Fue espectacular, todo fue muy bueno, un partido en paz y no pues clasificamos. Uno va maravilloso, nunca perdimos la fe, motivados para adelante y el golazo. Fue muy bueno, hubo un muy buen resultado, el cambio con Dubán fue excelente. Excelente, excelente, un equipo que se metió atrás no nos complicó, nos complicó bastante, pero a lo final hicimos el gol, bien zapata, grande, James, James se tragó la cancha. No, pues es muy difícil, pero ahí vamos, ahí vamos. Hubo más nervios, más sufrimiento, pero ya encontramos el gol y pues ahí vamos. Hemos sufrido totalmente, pero no perdimos las esperanzas. El mejor es gol, el pase de James fue espectacular. Barrio, indudablemente fue el mejor de la cancha porque le dio la estabilidad a todo el equipo. Dubán, porque a mí me encanta Dubán, entonces para mí Dubán y Falcao y James me encanta, entonces siempre van a ser los mejores de la cancha. James Rodríguez, por el pase, porque siempre es como el motor ahí. Pues lo mejor es el gol, definitivamente el gol, porque el jugar bonito no nos sirve. Hay que meter el gol, definitivamente. Excelente, muy buena. Lo veo muy fuerte junto con Brasil, a pesar del resultado de ayer con Venezuela, vamos a ir pronto por esta copa. Vamos paso a paso, vamos bien, vamos bien, tenemos buen equipo.